Ponla que saque la lengua No, pero eso es ella cuando ella quiera sacándolo Dime niño, eso cuando ella quiera sacándolo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, chulo Oh, Dios santo ¿Cómo que se llama la culebra? Boa del español Boa del español ¿No? ¿No me está apretando la paz? Mira, sí, se volvió Pero mira